Tras la pandemia por coronavirus, la ruptura de cadenas de producción de todo tipo ha causado que los precios de los productos aumenten. De este modo, la inflación se convierte en un fenómeno mundial causado por la crisis sanitaria. En Alemania, los altos precios de la energía eléctrica ponen en riesgo el óptimo funcionamiento de los hospitales. La subida en las facturas del gas o la luz no solo la anotan los ciudadanos, afecta a infraestructuras sensibles como los hospitales. Hace un año, el coste energético de una cama de hospital era de unos 4.500 euros anuales. Hoy es casi el triple y ha saltado la voz de alarma. Algunos tendrán que cerrar, ha dicho el ministro de Sanidad alemán, si no les ayudamos rápidamente. El ministro ha pedido por eso más ayudas para el sector, dinero de esos 200.000 millones de euros que el canciller Scholz ha previsto para paliar la crisis energética. Pero los hospitales no solo están sufriendo por el alza de los precios, también por el repunte de los datos del COVID. Hace más de un año que la incidencia hospitalaria no estaba tan alta. Es de 12,9 a 7 días. El gobierno ha lanzado la campaña Yo me protejo porque aún hay 18 millones de alemanes sin una sola dosis y la séptima ola está al caer. Este 20 de octubre han contado 116.000 nuevos contagios y 223 muertes. Desde el gobierno se ha pedido a todos los estados federados que vuelvan a la mascarilla obligatoria en interiores, pero de momento no hay consenso.